En vida, un gran amigo y un hermano, te fuiste Ismael para más nunca volver Y yo sigo aquí lamentando tu partida, pero sé que algún día nos volveremos a encontrar Es difícil y más difícil me es el recordarlo, el dolor que siento no puedo asimilarlo Mi corazón se niega y no quiere aceptarlo, Dios mío, ¿por qué te lo has llevado de mi lado? Solo por el destino sigo caminando, pensando, viviendo del recuerdo, viviendo en el pasado A este sentimiento vivo yo colgado, cuando algo me abrumaba, me comprendías, tú me escuchabas La amistad que me brindabas, amigo mío verdaderamente la apreciaba Nunca faltaba tu alegría en tu mirada, por el trayecto de mi vida caminabas En los momentos malos, conmigo siempre estabas, la comprensión que tú me dabas En este mundo frío me abrigaba, aquel hermano que deseaba, en ti yo le encontraba Y me bastaba, a cambio nunca nada esperabas, por tu coraje de vivir yo te admiraba Recuerdo, recuerdo muchas cosas que soñabas Recuerdo, recuerdo cuantas cosas me contabas Recuerdo, que el cariño de tu madre adelante te sacaba Y en este mundo a tu familia era lo que más amabas De tantas cosas yo me acuerdo, solo me queda un consuelo Saber que siempre vivirás en mi recuerdo Quisiera volver a nacer Estas líneas como última despedida Recuerdos tan preciados de mi vida Por las vivencias y amistad que nos unían Por la gente que te ama y conocía Porque será difícil de cerrar estas heridas Porque tu sueño no termina Porque un amigo no se olvida Yo soy el sujeto, el común y corriente Emprendiste la partida, una última despedida Tu cuerpo no está aquí, pero tus letras siguen vivas Como último gesto, un homenaje para el sujeto Con respeto en su trayectoria, esa sequesoria Dedicando esta canción en su memoria Te fuiste sin siquiera decir adiós Pero sé que con el tiempo vivirá tu voz Existe la justicia, le pregunto adiós Pero nunca me responde Busco la respuesta, pero no sé dónde Las preguntas surgen fáciles, las verdades se me esconden Porque hay gente que vive si merece morir Porque hay gente que muere si merece vivir Sentimientos cruzados, mis ideas en desorden Mi cerebro da la orden, es tiempo de que olviden La vida continúa y la tenemos que vivir Mi corazón se resiste y todavía insiste No puedo asimilar que tú ya te fuiste Tus letras quedarán para el recuerdo, sí Tu sueño aquí se queda, no se irá contigo No morirás en el olvido Desde el más allá seguirás haciendo ruido Yo soy el sujeto, un sujeto solamente Rest in peace, little Gordy Rest in peace, little homie Let me reminisce, when I'm stepping on this 40 Reminiscing to the first time that I heard Your skills, I knew that one day Which excuse was on a record deal, yeah We sang with capital, ready to make it to the top But I don't know why, that God had to put a stop To your career, S.A. let me drop a tear And dedicate your cue lines Cause you will always be on our minds Quisiera volver a nacer Estas líneas como última despedida Recuerdos tan preciados de mi vida Por las vivencias y amistad que nos unían Por la gente que te ama y conocía Porque será difícil de cerrar estas heridas Porque tu sueño no termina Porque un amigo no se olvida Yo soy el sujeto, el común y corriente Estas líneas como última despedida Recuerdos tan preciados de mi vida Por las vivencias y amistad que nos unían Por la gente que te ama y conocía Por la gente que te ama y conocía Porque uno no termina Porque uno no every porque usaba Porque uno no termina Lo solíder de mi vida Después de mi vida Porque dos milid cases Por la gente que te da Porque uno también Porque yo supongo de monрез La gente que te dé Que te da Gracias La gente que te ha